¿Qué es la parte intelectual de los niños y la parte emocional? Creo que nuestra propuesta fundamentalmente se basa en pensar en los niños, como en todas las personas, como una conjunción de tres aspectos, la parte intelectual, la parte física y la parte emocional. En Mecenas buscamos desarrollar las capacidades de nuestros alumnos, por eso nos basamos en neurociencias, utilizamos las inteligencias múltiples, un poquito de cada área, de matemática, de ciencias, de música, de gimnasia. Que los chicos puedan conocer su cerebro para poder aprender mejor, para que puedan socializarse mejor, para que puedan estar mejor con ellos mismos y con los demás. Les enseña a buscar su propia identidad, los enseña a que cada uno busque las verdaderas fortalezas y trabajar en las dificultades que vayan encontrando. Que el colegio nos da oportunidades de hacer los shows, los concerts o los talent shows, de mostrar los talentos que tenemos. El ser docente te enriquece el alma, porque no solamente nosotros enseñamos a los chicos, sino ellos nos enseñan muchas cosas cada día. Nos enseñan a poder disfrutar de la vida, a ser felices, a ver las cosas de otra forma. Mecenas te quiero mucho. ¿Y tú qué te puedo decir? Mecenas es un sentimiento. El colegio privado Mecenas es donde ellos logran desarrollar su espíritu y desarrollar su persona hacia un futuro deseado. ¡Sumar Camisenas! 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 Gracias.